Hola, soy el Dr. Edgar Luna Martínez, cirujano general. Hoy veremos cáncer gástrico. La definición que nos da la Organización Mundial de la Salud es un crecimiento tisular maligno producido por la proliferación contigua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, en particular el esófago y el intestino delgado. En la mayoría de los casos se trata de un tumor de origen glandular o adenocarcinoma. Hay una distribución similar en hombres y mujeres con una cierta y discreta tendencia al aumento en relación a los hombres. En varones ocupa el tercer lugar de incidencia de tumores en México con un porcentaje de 6 hasta el 10%, mientras que en las mujeres es la cuarta causa de cáncer reportada. Si bien no hay un factor causal establecido para el desarrollo de cáncer gástrico, hay ciertas teorías y ciertas asociaciones. La más importante de ellas es aquella en la cual la gastritis asociada de helicobacter con la clorhidria es la que más se va a ver en el adenocarcinoma de tipo intestinal. La progresión a cáncer por este tipo de bacteria va a depender del tipo de bacteria y su virulencia. En este caso, la cepa CAG-A es la más común. La asociación de helicobacter pylori más la dieta rica en sal, alimentos ahumados y curtidos, o bien grasas de origen animal, es un factor muy importante dentro de dicha asociación, al igual que el tabaquismo y los niveles socioeconómicos bajos, debido a una falta de oportunidad para una atención de la salud de forma oportuna. Algunos síndromes familiares, como la poliposis familiar adenomatosa, van a desarrollar enomas gástricos y adenocarcinomas en un porcentaje mucho más alto que el de la población que no los llega a tener. La asociación de gastritis crónica trófica, metaplasia intestinal e hipocloridria invariablemente van a progresar a displasia hasta en un 90% de las ocasiones. La displasia en este caso sí puede ser una lesión precursora de cáncer gástrico, aunque solo el 10% de todas ellas van a llegar a progresar a alta malignidad. Algunas de las secuencias histológicas sugeridas para el desarrollo de cáncer gástrico, una mucosa gástrica normal, a la cual tiene contacto con helicobacter pylori y a la ingesta de sal, va a desarrollar una gastritis superficial que si no es bien atendida o atendida de forma adecuada, se va a ir a una gastritis atrófica. La continua exposición a la ingesta de sal, al tabaquismo, a la nula ingesta de frutas y vitamina C nos va a llevar a una metaplasia intestinal, lo cual va a acentuarse con la infección por helicobacter pylori, ya que esta bacteria produce aumento del amonio, aumento de los radicales libres, sobrecrecimiento de la propia bacteria, producción de nitrosaminas, mayor proliferación de la propia bacteria y una menor absorción de lo que es la vitamina C. Entonces, la metaplasia intestinal puede progresar a displasia en un tiempo menor de lo que uno podría pensar. Y, por supuesto, la displasia, como lo mencionamos, va a progresar a cáncer. El cuadro clínico para el cáncer gástrico, en realidad no hay un cuadro clínico, los datos son inespecíficos. Hasta en 80% de los casos de cáncer gástrico temprano, los pacientes estarán asintomáticos. Esta es una de las razones por las cuales, cuando el paciente empieza a tener algún dato clínico de obstrucción, de sangrado o de proliferación de propiamente el cáncer gástrico, es porque ya está potencialmente fuera de tratamiento quirúrgico o bien en un estado avanzado. Algunos datos clínicos que podría tener el paciente de forma vaga serían la náuseas, el vómito, la pirosis, el ardor epigástrico y molestias posparandiales inespecíficas, lo cual en muchas de las ocasiones son llegados a confundir por una gastritis o por el rubro de dispepsi. Datos como anemia, pérdida de peso, anorexia, hemorragia gastrointestinal o datos de obstrucción, realmente ya son datos tardíos. Algunos de los datos clínicos tardíos que durante mucho tiempo se han estado enseñando es la presencia del ganglio de Virko, que es una adenopatía supraclavicular izquierda o una adenopatía periumbilical, que en este caso es el ganglio de la hermana María José. Algunos otros datos como disfagia por pseudoacalacia cuando el tumor se encuentra en unión esófago-gástrica, cuando hay invasión colónica y fístula, es decir, porque el tumor ya ha rebasado propiamente las cuatro paredes de la mucosa gástrica, perdón, de la pared gástrica, o bien cuando ya hay un dato de complicación como la perforación gástrica. El nódulo de Virko, adenopatía supraclavicular del lado izquierdo explicado a través del drenaje linfático por el conducto torácico izquierdo. El ganglio de la hermana María José, lo cual nos habla ya propiamente de metástasis localizada a nivel periumbilical. Laboratorios. En los laboratorios, dentro de lo que podría ser rescatable sería la biometría hemática cuando ya nos habla de un tumor en etapa avanzada, únicamente confirmaríamos la anemia, que en este caso sería de tipo microcítico e hipocrómica. Algunas otras pruebas como las de funcionamiento hepático nos hablarían en algunos casos de la metástasis o bien del estado de desnutrición a través de la albúmena. La química sanguínea, únicamente al igual que las pruebas de función urinaria, que en este caso sería la urea y la creatinina, nos confirmarían en algunos casos presencia metastásica. ¿Qué es entonces el estudio que nosotros deberíamos de tener en cuenta en las primeras visitas que hacemos, en las primeras revisiones que hacemos con el paciente? Pues el primero de ellos es la endoscopía. Entre todo paciente que tengamos sospecha de un tumor, en algún paciente que tenga síntomas sugestivos como sangrado o obstrucción al tránsito intestinal, o bien como complicación de enfermedad acidopéptica, o después de una respuesta inadecuada al tratamiento, pensando que el paciente tuviera enfermedad por reflujo o enfermedad acidopéptica, debemos pensar siempre en realizarle una endoscopía. Cuando se realiza la endoscopía, siempre es importante la toma de biopsias, tanto en el tejido sospechoso como en el tejido normal. Cuando ya hay la intención propiamente, o se cree con una alta sospecha que el paciente pueda tener una lesión de tipo cáncer, entonces en éste se utilizan tinciones como las tensiones de índigo carmín, fluoroceína o toluidina. Si nos vamos a las guías de práctica clínica, la endoscopía nos da el diagnóstico de certeza con un nivel de evidencia bastante alto. Nos da sensibilidad y especificidad alta, toda vez que puede una lesión ser vista y ser detectada con el propio procedimiento. Entre mayor número de biopsias es mayor la exactitud en el diagnóstico, se dice que por lo menos deben de ser ocho muestras en tejido sano y en tejido enfermo o sospechoso. Cuando no se dispone de la endoscopía, está la serie esófago gastrodenal, la cual para que tenga utilidad debe ser a través de un doble contraste, útil sobre todo cuando son lesiones del tipo linitis plástica o del linfoma gástrico. La ventaja de esto es que es accesible, aunque hoy en día endoscopía casi hay en todos los lugares. Una vez que tenemos esos estudios, existen las clasificaciones las que nos permitirán unificar y enviar al paciente con una referencia oportuna al siguiente nivel de atención. Clasificación como Borman, clasificación como la Sociedad de Endoscopía Japonesa, la de la Organización Mundial de la Salud y la de Laurel. La clasificación de Laurel lo divide en tres, intestinal, difuso e indiferenciado. Eso es a nivel histológico. Otra de nivel histológico, la que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, lo cual lo divide en tubular, musinoso, células en anillo de sello y células pequeñas e indiferenciado. La clasificación de Borman, la cual en algunos casos desde la propia endoscopía puede ser recabada a través de lo que son cuatro tipos y uno agregado, que es el no clasificable, es decir, no es posible diferenciar alguno de ellos. Una vez que nosotros ya tenemos una extirpa histológica, una vez que nosotros tenemos una imagen sugestiva, tenemos que hacer el siguiente paso, que es la estadificación. La estadificación es importante y sobre todo es necesaria para poder ofrecer una modalidad de tratamiento. En este caso, la estadificación se podría realizar a través de una tomografía con doble contraste, lo cual nos va a permitir sobre todo ver si hay metástasis, con una especificidad hasta del 92%. En algunos casos se pide el ultrasonido abdominal y pélvico, se corrobora la citis, se corrobora que no haya alguna otra lesión en el abdomen. El ultrasonido endoscópico no accesible en todos los centros de atención, sin embargo, con una alta certeza hasta del 90%, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 57%, hasta el 100% incluso. Pero lo importante del ultrasonido endoscópico es que nos permite valorar la invasión a la pared. muy importante cuando se realiza la clasificación de TNM. La tomografía por emisión de positrones, la utilidad de ella es para valorar la metástasis con una especificidad del 92%. Cuando se cuenta con ello y cuando es posible realizar una laparoscopía diagnóstico, tendrá una especificidad del 100%. En algunos centros hospitalarios, la propia laparoscopía se puede convertir en un procedimiento terapéutico a través de una gastrectomía. Para el cáncer gástrico no hay un marcador tumoral específico a diferencia de otros, sin embargo, siempre es importante pedirle alfa-fetoproteína, antígeno carcinombronario y antígeno CA19-9. La estadificación del cáncer gástrico es a través de la clasificación de TNM. En este punto es importante que la clasificación nos permite la unificación y el acomodo en etapas. Los hay desde el carcinoma 0, que es carcinoma in situ, hasta el carcinoma 4, que es propiamente, perdón, la etapa 4, que es invasión a órganos vecinos o metástasis. El tratamiento del cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una de las entidades en las cuales puede ser beneficiado con el tratamiento quirúrgico en un porcentaje bastante razonable de ser curativo. Sin embargo, ¿de qué depende de la etapa en la cual se ha encontrado? Por tanto, el tratamiento quirúrgico lo podremos dividir en dos, curativo y paliativo. Curativo para localización del tumor, para resección de ganglios linfáticos y para epiplano. Paliativo únicamente para mantener la continuidad del tubo digestivo, para permitir la vía oral, para que el paciente no tenga dolor y para que no haya complicaciones del tumor. El cáncer gástrico o la supervivencia en general es mala a corto plazo puesto que hay un retardo en el diagnóstico y muchas veces estamos haciendo un diagnóstico de enfermedad sidopéptica o de gastritis y estamos postergando una lesión que puede ser potencialmente curada si fuera abordada de forma adecuada desde el inicio. En muchas ocasiones el tratamiento únicamente va a ser paliativo. la supervivencia a cinco años es muy pobre 2.8% mientras que no pasa más allá del 60% a los seis meses. La bibliografía de la cual se obtuvo esta presentación la guía de práctica clínica y el libro de base del doctor Naum Méndez Gracias